Miren la que linda es Parece un ser recién salido de la nada Y créanme, no es fácil ver a esa mujer Y en evitar no enamorarse Miren sus ojos bellos, su sonrisa angelical Inmensas ganas que de sus labios quiero probar Haré mil cosas imposibles hasta lograr que en mí se fije Si tengo suerte en conseguirle y si no vuelvo yo insistirle Hasta lograr que en mí se fije Y si te encuentro alguna vez frente a frente Recuerda no dudar en darte un beso robado Sería el asalto más rico del mundo El robo más esperado y por verte Yo ocuparía hasta mi tiempo completo Haría del mal un bonito momento Comprarte el mundo a cambio de un beso Seré un adicto completo a ti A ti Vean la perfecta es Que hasta su olor es tan divino que en palaga No sé qué hacer Pero lo haré Hasta existir en un espacio de su alma Mire sus ojos bellos, su sonrisa angelical Inmensas ganas que de sus labios quiero probar Haré mil cosas imposibles hasta lograr que en mí se fije Y si te encuentro alguna vez frente a frente Recuerda no dudar en darte un beso robado Sería el asalto más rico del mundo El robo más esperado y por verte Yo ocuparía hasta mi tiempo completo Haría del mal un bonito momento Comprarte el mundo a cambio de un beso Y si te encuentro alguna vez frente a frente Recuerda no dudar en darte un beso robado Sería el asalto más rico del mundo El robo más esperado y por verte Yo ocuparía hasta mi tiempo completo Haría del mal un bonito momento Comprarte el mundo a cambio de un beso Ser un adicto completo a ti A ti